Gracias por ver el video Yo creo que estamos llegando aquí Me lo fuiste un mes Si nada, nada Que no habrá que salir Sofía Hoy me dan de mi casa Y te Y te llaman de la noche que conmigo seré estado yo esta sera si va a tutti a casa mía así comenzaba la festa y ya te giraba la testa por mí no mandaba di altri seguido con mi guardo solo te si morir ya conmigo solo te la excusa por mandare por permane solo yo no 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 ¡Suscríbete al canal!